¡Ey! San José del General, pueblo lindo hospitalario, celebra su aniversario 52 por lo cual los invita muy cordial a sus actos culturales, sus bailes tradicionales Tierra que crece por sí, la de Eduardo Llangues y Tuning Gordito González Con murgas reinado, eventos culturales, tamboritos, el festival del búfalo, cantaderas, bailes tradicionales celebra del 6 al 8 de agosto el pueblo de San José del General en Coclecito su 52 aniversario Todo un jolgorio festivo en donde usted es el invitado especial Recuerden la fecha del 6 al 8 de agosto, fiesta de aniversario del corregimiento de San José del General en Coclecito